Música Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tu para mi Eso pensé, como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti, como rutina Veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella tu eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tu sentías Después de todo, no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba, pero era momentáneo Después me atormentaba, pues me sentía vacío Veía a los pajaritos, pero digamos de amor Pensaba en la abundancia que había en tu corazón Me dije, voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Que aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte El pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me gritan que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor ¡Qué tristeza! Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó He perdido la batalla En que pensaba que saldría vencedor En todos los rincones De mi hermana guardada Cómo olvidarme que hiciste tú Te aburriste de tenerme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso En el dolor y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me gritan que estoy muriendo por dentro Me gritan que eres tú mi gran amor Mi gran amor ¡Qué tristeza! Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Tú eres el cuerpo Por donde corren mis penas Y eres la base Que sostiene mi cabeza Yo soy el campo Que hayaste abandonado Y con cariño En su extensión lo has ganado Tú dibujaste Maravillosos ocasos Y amaneceres De colores al pastel Yo te proveo El fruto que has cultivado Me das a cambio Tu compañía en el edén Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lingo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Hoy me pides mi último beso en la boca Y te olvidas Y te olvidas que tal vez Me vuelva loca Te despides Si crees que me duele poco Si sintieras mi dolor Estarías loco Pero sabes lo que siento Y te adueñas de mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo Que olvidarse es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Cambiaría Por un beso tuyo dejaría Todas mis riquezas Mi alegría Todo dejaría por ti Mi amor Te amaría Juro que por siempre te amaría Aunque a veces fingas la alegría Ya podrás amarme un poco más Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Te amaría ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé que va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Con sabor El amor sincero Por el pasajero El amor que vale Por el de la calle Por andar de loco Yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte Por eso traigo Cuatro ronzas En mis manos Una por cada tristeza Que te he causado Perdona por ocultarte Cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender Que no podía olvidarte Perdona haberte pedido Que no quiéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti Solo a ti Solo a ti Te debo el olvido De mi triste pasado Solo a ti Solo a ti Quiero llevarte a la iglesia Y jurarte amor eterno Solo a ti Mi amor Y no voy a llorar Cuando te veo partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía Que las cosas eran fácil Como ayer Que mi viejecita abuela Se esperaba Por darme todo lo que Necesitaba Y hoy me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita Ya está cansada De trabajar Pa' mi hermano Y pa' mí Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja Luchar hasta el fin Por ella luchar Hasta que me muera Y por ella No me quiero morir Tampoco que se me muera Mi vieja Pero que va Si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Rodrigo Castillo A un hijo de verdad Yo no pensé que usted Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera La daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos Tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene Quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme Por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor mío Es tan grande También Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme Si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida Toda de ella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su Mero Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su Mero Pero No me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo Tengo La esperanza De poder tenerlo Y poder sentir su piel Juan Camilo Francisco José Y Vivian Los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón Escucha tu creador Omar Yesid Y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho Con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted Mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se entere Todito Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener Su cariño Lo quedo mirando Y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer Le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios Yo le pido de verdad Que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda Si primero lo hubiera visto Yo seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto Yo seguramente fuera su mujer Pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza De poder tenerlo Debo